Definitivamente cuídese mucho, tenga mucha precaución, sobre todo cuando vaya al metro aquí en la capital de la república, porque nos informan que hasta 50 grados ha estado en algunos puntos, sobre todo en las zonas más conflictivas, tomar mucha agua. ¿Qué otra cosa recomiendas? Ligeros de ropas, de vestidos, de vestidos. Pero no demasiado señora, recuerde por favor. Y bueno, déjeme comentarle que no solamente es el cambio climático, el deterioro ecológico es espantoso, es grave. Y peor aún, después del derrame de petróleo que está ocurriendo en el Golfo de México, ya la preocupación no solo es de las autoridades norteamericanas. En el mundo entero existe alarma, porque la situación amenaza con convertirse en la peor catástrofe, escuche, la peor catástrofe de todos los tiempos. ¿Qué hay secretos aún por revelar? En el estudio estará Daniel Muñoz, quien nos hará impresionantes revelaciones al respecto. Usted no se lo puede perder. Señora, le pregunto por un hijo. Así es, Toni Carla es una mujer joven, guapa, y cuando decidió ser madre por medio de la adopción, a ella no le importó que Yusef, de cinco pequeños meses, tuviera una discapacidad. Veamos esta increíble pero real historia de amor. Ahí nos pueden encontrar, y además, si me permites, este fin de semana en Exposera. Ahí vamos a estar, este fin de semana, en Ciudad de México, los españoles. ¿Vas a dar conferencia? Vamos a estar ahí, vamos a presentar un nuevo libro, Salud Cósmica, para todos ustedes, los libros que siempre tenemos. Me dará mucho gusto saludarnos ahí en vivo, personalmente. Nos salimos de la televisión para estar con ustedes. Muchas gracias a Daniel Muñoz. Usted lo conoce y lo quiere mucho nosotros también, investigador de primera línea. Gracias, Daniel. Un placer. Cuídate mucho y que Dios nos agarre con pesados. Ay, sí. Y ya saben, amigos de las universidades, de las escuelas, si quieren ser conductores por un día de nuestro programa, tienen que contactarnos a visión.com.arroba.mds.com, mandarnos sus fotos y decirnos por qué quieren ser conductores, presentadores, periodistas. Alice. Así es, amigos. Solamente escríbanos, comuníquense con nosotros y estamos dispuestos a recibir sus datos. Y si también quieren ser reporteros, igual, mándenos su nota, su reportaje, contacten con nosotros. Esto es Visión Extrema Noticias al límite, pausa comercial. Volvemos. ¿Me encanta? Está buenísimo. Muchas gracias. Qué fuerte.